Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 21 de junio del 2022, programa número 15 de Sin Límites edición 2022. Hoy con un programa especial va a estar presente, ya está en estudio, va a estar presente el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Mario Bonillo, con él vamos a hablar del futuro y del presente de la Universidad Nacional de Jujuy. Pero esto va a ser en minuto nada más, después del comentario de la semana que viene después de esta pausa. Presentamos anunciantes y volvemos en minuto nada más. Muy bien amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. Una semana sitiada, mucho tuvo que ver el día de ayer, el día de la bandera, todos los ojos estaban puestos acá. Se hablaba de dos actos por el día de la bandera. Uno que iba a encabezar el presidente de la República, Alberto Fernández, en hora de la mañana, que se hizo en el Centro Cultural Néstor Kirchner y que agrupó a cerca de 2.000 estudiantes que juraron lealtad a la bandera, estudiantes de cuarto grado, todo lo que significa normalmente estos actos. Yo diría que fue el único acto en sí del día de la bandera. Lo de Cristina Fernández de Kirchner en hora de la tarde, más bien fue un acto político, con la presencia de la CTA, con una presencia multitudinaria. Se habla de 3.000 personas las que estuvieron presentes en este acto y con una característica diametralmente opuesta y totalmente distinta. Se transformó en un fuerte acto político, que dividió las aguas muy pero muy fuerte en el frente de todos, que le ganó totalmente la centralidad a Cristina Fernández de Kirchner a Alberto Fernández. Todos como que esperaban qué pasaba a la tarde, qué es lo que decía, cómo se iba a referir Cristina Fernández de Kirchner, iba a criticar al gobierno de Alberto Fernández. Bueno, finalmente la disputa de Cristina Fernández de Kirchner fue prácticamente con todo el arco, digamos, porque con Alberto Fernández tuvo mucha dureza en el discurso, tanto en el inicio como en el final, criticó fuertemente la gestión de Alberto Fernández. Uno se pregunta después de esto, cómo es el retorno, cómo se vuelve de acá, cómo es la continuidad, cómo es el futuro político de Alberto Fernández, que ayer, a ver, sí, le dijeron que tiene la lapicera, sin cartucho evidentemente, o sea, realmente uno se pregunta cómo continúa este tema, lo vació completamente de poder, o sea, dejó claramente demostrado que quién da las órdenes acá. Bueno, esto pasó en hora de la tarde con Alberto Fernández mascullando un poco de bronca y en silencio, tratando de evitar cualquier tipo de contestación que se tenga que dar en un ámbito que por ahí no es el adecuado, que se conteste en caliente pierda, dicen algunos, así que estaba. Habló fuertemente del tema de las importaciones, hizo un eje muy grande acá en el tema de las importaciones, del festival de importaciones. Puso un eje acá también, dicen mucho que es el asesoramiento de Axel Gicillof como el gran motivo del problema de la inflación en este tema de la importación. Acá le pegó desde al titular del Banco Central a Pese, le pegó a Marco del Pond, en la AFIP, le pegó a Culfas como exministro de la producción, como los ejes fundamentales de la debacle en materia de importación. Claro, el número de importación del mes de mayo es de 7.800 millones de dólares, en medio del eje de la campaña principal sojera, no se ha logrado retener absolutamente nada en las reservas, es un agujero negro. No habló de la crisis energética que se lleva a gran parte de esto, de la necesidad de importar gas y la necesidad de importar gasoil, pero marcó en el tema importaciones en general la problemática que está pasando, con una visión bastante parcial, porque bueno, muchas de las cosas que se importan evidentemente tienen que ver con la característica del país, o sea, acá decimos que producimos televisores LED en el sur y la realidad es que el 96% viene de afuera y lo que hacemos es ensamblar. Como esto hay ejemplos que pueden estar en la medicina, que puede estar en la industria automotriz, realmente estamos muy lejos de autoabatecernos en esto y las necesidades muchas veces del tema importación tienen que ver con los procesos productivos. Empezar a cerrar las puertas de la importación es también cerrar en gran parte la proyección de crecimiento económico. Hay que ver qué medidas se toman, hay que darse cuenta que hay también un nuevo titular de Aduana y un nuevo ministro de la producción, Daniel Scioli, a quien le pusieron toda la carga, ¿no es cierto?, de una política de cierre de importaciones. Dicen algunos que esta semana hasta se llegaría a ampliar un poco el CEPO, decían que el dólar turista puede tener algún tipo de limitaciones. Bueno, todo esto son trascendidos. La realidad es que fue muy dura en sus críticas cristianas Fernández de Kirchner ayer con el tema importaciones. Le pegó a Sergio Massa también cuando habló de un proyecto de ley que tiene media sanción en el Senado y no hay voluntad política en la Cámara de Diputados para sacarlo. Le pegó a jueces y fiscales. Habló del partido judicial como un resumen, pero no lo hizo hablando un poco de las causas personales de ella, sino apuntando a la apertura que se hacían con el tema importaciones, donde se abría paso a muchas de las cautelares que se presentaban en la justicia y se autorizaban importaciones. O sea, no lo hizo hablando de su tema particular, digamos. En el tema inflación sigue sin entender, Cristina Fernández de Kirchner, que gran parte del problema inflacionario tiene que ver con la emisión monetaria. El plan platita del año pasado está haciendo estragos hoy. Dicen los entendidos que entre los 7 y los 9 meses, cuando hay una gran expansión monetaria, empieza a dar esta problemática, digamos. A ver, Estados Unidos. La economía de Estados Unidos hoy tiene un proceso inflacionario que no lo tenía hace 40 años, 8.6% la inflación anual. ¿Y qué ha tenido? Ha tenido una gran expansión monetaria, sin lugar a dudas, que hoy la están sintiendo. ¿Y qué están haciendo para combatirlo? Y están aumentando las tasas y están restringiendo la economía. Saben que va a ser un proceso recesivo, que lo van a sentir ellos y nosotros lo vamos a sentir lamentablemente peor al tema. Pero bueno, forma parte del relato oficial que siempre se ha desentendido de este tema. Ayer ha criticado fuertemente también al movimiento piquetero y esto va a dar mucho que hablar, sin duda, porque esta crítica al movimiento piquetero la vienen haciendo, me diría que prácticamente todo el arco político, ¿no es cierto? Se habla de la necesidad de poner un poco de freno a la situación piquetera tal cual está planteada. En el año 2022, 3.448 piquetes hubo, 908 en el mes de abril, 860 en el mes de mayo. Si usted divide 908 en 30, le dan 30 piquetes por día. O sea, estamos hablando de más de un piquete por provincia por día. O sea, es una situación que hoy todos entienden ya que es insostenible, ¿sí? Muchos desde la oposición hablaron de la necesidad de evitar el clientelismo, de esta suerte de terciarización que se hace, donde no haya manejos por terceros, sino que la ayuda social llegue directamente a los beneficiarios. Esto se lo dijo el PRO, lo dijo Gerardo Morales. O sea, es un discurso como que está naturalizado. Bueno, ayer Cristina Fernández de Kirchner adoptó un poco esto, ¿no? De recuperar la centralidad en este tema, de auditar con mayor precisión, de no terciarizar, usó la palabra terciarizar los planes. Esto generó, por supuesto, respuestas de los movimientos piqueteros de variada intensidad. Uno de los que respondió también no solamente fue Luis de Lía, que lo hizo con, habló de desagradecido y de falta de memoria, pero también desde el propio gobierno, ¿no? Desde el Ministerio de Desarrollo Social salieron a plantear un poquitito también una posición en este tema. Pero bueno, no dejó a ninguno sin tocar Cristina Fernández de Kirchner el día de ayer. Muchos se preguntan, ¿cómo se avanza ahora? Ahora va a ver que está pidiendo cabezas de nuevos ministros, digamos, cuando apostó a la economía de esa manera, le pegó específicamente al presidente del Banco Central. Dicen que va por la cabeza de peces en el Banco Central. Bueno, hay que ver, todo esto es futurología hoy. Lo que quedó claro es que, cuando uno analiza el frente de todos, está más partido que nunca, la división creo que es más fuerte que nunca, y la gran pregunta es, ¿cómo se sostiene un Alberto Fernández que cada vez se le escurre entre las manos el poder político y cada vez tiene menos fuerza para imponer ningún tipo de política? Y hoy el país no tiene una política con la inflación, no tiene una política clara en materia económica. Evidentemente, es decir, hay fundamento y fuerza política para imponer un plan hoy, da la sensación que no hay un plan claro en este tema. Así, vamos a ver cómo queda planteado el trabajo futuro del gobierno en el frente de todos. El tema del gasoil es una problemática que la semana pasada ahora se ha profundizado. Hoy son 21 las provincias que tienen problemas con el gasoil. Dentro de este marco ha recrudecido mucho en el norte de la República Argentina. Hoy Tucumán está con un paro de transporte, que es un paro por tiempo indeterminado, así que no se sabe cuál es la salida que va a tener esto en el corto plazo. No están dejando transitar camiones de carga por la ruta. Sí transitan autos, sí transitan colectivos de pasajeros, pero están evitando el tránsito de los camiones de carga. Esto va a empezar a generar problemas de abastecimiento, casi le diría que en la inmediatez. Ha profundizado la bronca lo que ha sucedido con el aumento del valor del gasoil. ¿Por qué digo esto? Porque el día viernes, cuando todos conocimos el aumento en el precio del gasoil, se habló de un 12%. Esta era la etapa de todos los diarios. Lo que no nos enteramos, nos enteramos con el transcurrir del día, es que este 12% era para el AMBA. El aumento del gasoil para la zona NOA, ¿no es cierto?, ha sido de un 17% en el caso del gasoil común y un 21% en el caso del gasoil premium. Y peor le fue a Misiones, que tiene hoy el valor más alto en el gasoil, hablando dentro del gasoil oficial, ¿no? Porque la verdad que es un pandemonio lo que hay. Ayer un amigo venía de Córdoba y decía, a ver, tenés que echar donde podés lo que podés y pagás cualquier cosa. El que tiene, te cobra lo que quiere. Hoy no hay ningún precio de referencia. El tema del abastecimiento de combustible es un caos en todo el país. Pero claro, cuando encima, dentro del marco de lo oficial, te dan un tratamiento tan discriminatorio como el que se viene reclamando desde el interior permanentemente, bueno, esto ha recrudecido la bronca y ha hecho que el paro en el día de hoy en Tucumán sea inmanejable. Ayer mismo había estado reunido el gobernador Jaldo con el jefe de gabinete, que es el ex gobernador tucumano, pero no lograron traer un mensaje tranquilizador y parar la medida de fuerza. Hoy, reitero, Tucumán está esto. Pero claro, es un elemento más dentro de lo que hablamos de la discriminación que hay con el interior. El día jueves también se firmó el decreto de necesidad y urgencia por el presupuesto 2022. Presupuesto que estuvo fallido en su tratamiento, ¿no es cierto?, el año pasado, se presentó el 15 de septiembre, no se pudo aprobar. Entonces, había que, por decreto de necesidad y urgencia, poner en vigencia las modificaciones que se le hicieron. ¿Por qué? Porque se empezó a trabajar con el mismo del año pasado. Por decreto, se ajustaron estos valores. Había un compromiso de hacerlo para el 15 de abril con el Fondo Monetario. No se hizo, se presentó el jueves. ¿Cuál fue la sorpresa más grande que también levantó los ánimos y los caldeó mucho en el interior? Que el monto que te ha puesto como subsidio para el transporte público de pasajeros para el interior del país es de 38 mil millones de pesos, ¿sí? ¿Qué se había firmado con la FATAP y con la UTA hace 10 días? Se había firmado un monto de 46 mil millones. O sea, la nación aportaba 46 mil. Bueno, en el proyecto de presupuesto ni siquiera, ni siquiera se reconocieron los 46 mil que estaba firmado. Entonces, ¿de qué vale el proyecto presentado por los legisladores de Schiaretti que piden 70 mil? ¿De qué valen los proyectos que hay dando vuelta algunos del legislador jujeño, Jorge Risotti, los que están? Si no hay una voluntad política de cambiar esto. Evidentemente que el privilegio de Lamba sigue siendo el privilegio de Lamba y el resto tenemos que mirarlo y conformarnos con esto. Este fin de mes viene pago de aguinaldo y pago de sueldo. O sea, si usted quiere tener certeza de que va a haber paro en el transporte, pero fírmelo ahora, no va a haber, no tenga ninguna duda, vamos a empezar la primera semana del mes de julio con la misma cantinera de siempre. Pero reitero, no hay ninguna voluntad política de solucionar esto. De hecho, ni siquiera han contemplado lo mínimo que ya no era aceptado en el presupuesto. Hay 8 mil millones de pesos menos. O sea, una problemática que va a continuar, evidentemente. Ha sido noticia el tema del avión del Boeing 747, este, venezolano iraní, piloteado por iraní. Ha sido noticia fuerte, por supuesto. Este, va a seguir hablándose de este tema porque siguen apareciendo cosas. Un gobierno que intentó minimizarlo al tema. La realidad que ha dejado mucho que desear la inteligencia argentina en esto. Ni que hablar de las expresiones de Agustín Rossi, ¿no? Donde creo que con mucha aliviandad ha tratado el tema. Pero la realidad es que el avión bajó en Córdoba. De Córdoba vino Ezeiza. De Ezeiza se negaron a cargarle combustible. Tres empresas, porque saltaba esta alerta de Estados Unidos hasta que el gobierno no había reaccionado. El avión intentó ir a Uruguay a abastecerse de combustible. Le cerraron el espacio aéreo, tuvo que volver a Ezeiza. Y ahí recién empezó a actuar la inteligencia argentina. Entonces, deja mucho que desear esto y hable un marco de duda muy grande. Que está en un proceso investigativo, es cierto, y que hay que ver qué desenlace tiene. Pero la realidad es que es demasiado llamativo. De la manera en que se da, casualmente piloteado por iraníes, en un momento en que el presidente de Venezuela estaba en Irán. Bueno, muchas situaciones que abren a la cantidad de comentarios que se dan y llena de suspicacia de nuevo, ¿no es cierto?, en nuestra política, lamentablemente. El tema de gasoducto, después de las denuncias hechas en la semana que pasó, ha sido motivo también de análisis en esta semana. El juez Daniel Rafecas, con una velocidad inusitada, logró terminar esta causa y archivarla. Es lo mejor que podía suceder, porque la realidad es que no había nada. Kulfa se desdijo de esa denuncia hecha en off y en on. El ex titular de que estaba a cargo de la construcción de esto, Antonio Pronsanto, dijo que no hay ningún hecho de corrupción que deba ser investigado. Los técnicos que trayeron a declarar, bueno, lo que hizo Rafeca, con mucha rapidez, que es una cosa absolutamente necesaria para Argentina, es cerrar esta causa. En el medio del cierre de esta causa ya se firmó el contrato con la empresa Techin, 528 millones de dólares, si mal no recuerdo. Esto requiere un anticipo financiero del 40%, ya se efectivizó el anticipo financiero. La planta de Techin, que tiene su local en Valentín, Alcina, que tiene 100 empleados, ya está reclutando para tener 400 empleados, trabajar a tres turnos. Quiera Dios que este gasoducto se pueda hacer en tiempo y en forma. El proceso licitatorio está avanzando, se tiene que abrir en agosto, si Dios quiere puede llegar a estar adjudicado. Bueno, esperemos que esto, más allá de quién gobierne la República Argentina, sea Milley, sea Scioli, sea el que sea, Argentina necesita el gasoducto. Esto creo que no cabe ningún tipo de duda. Y lo peor que nos podía pasar era vernos embarrados en un proceso judicial indentendible, ¿no es cierto?, y que no podamos avanzar en nada. No va a ser fácil porque no es una construcción fácil la del gasoducto, requiere de innumerable cantidad de autorizaciones, vericuetos legales, tiene que pasar por varias provincias, pero la realidad es que Argentina lo necesita indefectiblemente y con mucha celeridad. Hoy estamos entre los 15 y 17 mil millones de dólares lo que pagamos para importar gas y podríamos estar produciendo gas a 4 dólares y medio del millón de BTU en Vaca Muerta. O sea, no hay ninguna duda de que esto es necesario, esperemos que se pueda avanzar rápidamente. El tema segmentación de tarifas ha sido noticia también, se ha segmentado con tres etapas distintas, lo cierto, el primer perfil es el 10%, ya se ha definido cómo se llega a esto, tiene que tener ingresos superior a los 333.410 pesos, que son tres veces y media de una canasta básica, que tengan tres o más propiedades, tres o más vehículos, que tengan un yate, que tengan un avión, que tengan una participación societaria. Bueno, son los seis puntos que hay que ver. Se ha determinado también, ¿no es cierto?, cuál va a ser el aumento para los otros dos segmentos, los que tienen tarifa social y los que no la tienen. Para uno es el 40% del CBS, o sea, el coeficiente de variación salarial. Esto es el 21%, para otro es el 80% del CBS, vendría a ser un 42%. Estos aumentos ya se han dado entre marzo y junio ahora, por lo tanto no van a tocarse hasta fin de año, lo único que se toca es este 10%. Ahora, tracemos una línea acá y digamos algo que hay que saberlo. Usted va a tener que inscribirse en un RACE, que se llama, que es una base de datos, tiene un nombre específico que es Registro de Acceso a los Servicios de Electricidad. Bueno, del Servicio de Energía, perdón. En este marco va a tener que inscribirse, pero se tienen que inscribir todos. Lo puede hacer a través de la web o lo puede hacer presencial en el ANSEE, pero tienen que inscribirse todos. No solamente porque para gozar del beneficio de la tarifa de seguir teniendo algún subsidio, va a tener que inscribirse en este registro. Que reitero, si usted no es solamente para lo que sí o sí está grabado, un titular de Nación Universal por Hijo, un jubilado, tiene que llenar ese registro. Así que hay que estar atento, esta semana recién va a empezar a estar disponible, depende de la Secretaría de Energía y hay que mirarlo a este tema con mucha prioridad, porque tiene que inscribirse. Si no se inscribe, le va a llegar con aumento y van a empezar los gritaríos. No va a ser un tema sencillo en su implementación. Hoy arrancaron las paritarias en la provincia de Jujuy. El gobierno había dado un 20% en el primer semestre, estaba pautado que iba a haber un 20% en el segundo. Estas cifras han quedado totalmente desactualizadas. Creo que empieza una ardua negociación que arrancaba hoy con los sectores docentes a la mañana, continuaba la tarde, va a estar durante martes, miércoles y jueves. Las reuniones que están a cargo del ministro Carlos Zadir, está el ministro Álvaro García también y Gaspar Santillán, son los tres que están a cargo del gobierno de esta negociación. Que reitero, a la luz del proceso inflacionario no va a ser sencilla, ha quedado muy desactualizada la pauta que había pautado el gobierno, no valga la redundancia en el mes de marzo. Así que hay que ver cómo se avanza en este tema. Que reitero, arrancó en el día de hoy y va a ser compleja, producto de las grandes diferencias que se han suscitado a través de la inflación. Y el último comentario cortito que quiero hacer tiene que ver con José Luis Marino Rótolo, que sigue fugado, que evidentemente había una logística muy importante atrás de este tema, que hoy uno se pregunta, ¿no?, si el hecho... ¿Por qué estaba en Jujuy preso si el asesinato había sido en Salta? Bueno, lo trajeron acá para que esté cerca de la familia. Hoy uno se empieza a preguntar si el proceso de fuga no había empezado allá, ¿no?, como primera medida en traerlo acá. Porque evidentemente nadie puede escaparse de un penal de la manera que lo ha hecho, romper un alambrado si no tiene una ayuda externa en verano alicate, y nadie puede estar hoy escondido en una ciudad chica como esta, ¿no es cierto?, si no tiene una logística y no está trabajando. Acá hay un trabajo previo, evidentemente, y alguien que se ha encargado de armar esto con mucha paciencia, ¿sí? Están investigados gente de adentro, del propio servicio penitenciario, pero la realidad es que hoy parece mentira, pero Marino Rótolo sigue fugado de las cárceles juzgueñas. Nos vamos a la pausa, que nos volvamos. Estamos con Mario Bonillo, rector de la Universidad Nacional de Jujuy. Bien, amigos, volvemos al aire, último bloque del programa. Estamos ahora con Mario Bonillo, rector de la Universidad Nacional de Jujuy. Mario, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. A ver, vamos a hacer una pregunta así, gruesa, amplia, grande. Expansión de la universidad. Hablemos un poquitito de los objetivos de las nuevas carreras y vamos desgranando, digamos, algunas que están anunciadas, otras que están en pañales, pero nos tomemos como una cosa global y de ahí vamos hablando, si te parece. Abogacía. Abogacía, bueno, es parte de nuestra Escuela Superior de Ciencia Jurídica y Política. Esta hemos presentado por segunda vez a Coneau, con correcciones, digamos, a partir de las observaciones que ellos nos hacen. Coneau es un organismo nacional donde acreditan las carreras del artículo 43, que son aquellas que son de interés público. El ejercicio profesional se declara interés público. Entonces, este organismo lo que hace es chequear que se den las condiciones mínimas para garantizar la calidad de la formación y las carreras nuevas nos tenemos que presentar como proyecto de carrera y garantizar hasta tercer año las condiciones mínimas que ellos exigen. Y así, bueno, hemos presentado hace un mes... Que presentan los planes de estudio, los profesores... Exactamente. ¿Tienes planes de alguna universidad que te acompañe o no? No en abogacía. Para otras carreras sí, medicina, por ejemplo. Correcto. ¿No? Se comienza como extensión áulica. Pero esta no. En realidad lo que hay que presentar es, al menos el cuerpo docente mínimo hasta segundo o tercer año, bibliotecas. Y si no tiene uno una biblioteca acorde a la necesidad, al menos por medio de convenios. Tenemos también convenios de articulación para lo que serían las prácticas, pasantías, bueno, todo el esquema, todo el ecosistema necesario para editar esta carrera. Entonces, se presenta todo junto. O sea, no solo el plan de estudio, sino todo completo, digamos, ¿no? Eso ya se había presentado, se estaba esperando la producción, ahora se ha pedido una ampliación, digamos. Habíamos presentado, nos han hecho observaciones y lo que hemos hecho es una nueva presentación, corrigiendo esa observación o sugerencia, digamos. ¿Eso dónde se dictaría? Nosotros, bueno, todas las escuelas superiores, es algo que hemos generado como vendría a ser lo previo a una facultad. En algunos casos puede quedar como escuela superior. Es un esquema nuevo que tenemos dentro del estatuto, ¿no? Lo teníamos antes, es nuevo, por eso estoy explicándolo. Antes eran las facultades, eran cuatro facultades. Nosotros hemos agregado en el estatuto de escuela superior. Entonces, es algo, puede ser previo a una facultad, es para dictar aquellas carreras que no tienen afinidad con las facultades que ya tenemos. Y nos pasó, por ejemplo, con abogacía, bueno, ¿quién la dictaba? O el caso de enfermería, ¿no? Entonces, hemos generado este mecanismo, esta herramienta que se llama escuela superior. Y si la escuela superior crece en cantidad de alumnos, carreras, o sea, una dinámica académica importante, ameritaría llevarla a facultad. Pero eso va a depender en el futuro, primero, que se den las condiciones, segundo, que la asamblea universitaria acepte pasarla a facultad, con la cual la UNHUD pasaría a tener otra facultad. Es el mecanismo que está pensado, digamos. Y, bueno, estamos dando estos primeros pasos ahora. Mientras es escuela superior, es rectorado la que asiste a la escuela superior. Entonces, toda la cuestión administrativa, académica, incluso áulico, todos los recursos que hoy tiene una facultad para sus carreras, eso se lo aporta rectorado. Se trabaja un poco como si fuera el hecho consumado, digamos, ¿no? O sea, uno trata de abrirlo y después sale a perder los recursos, porque si no, es como que es imposible abrir nada, ¿no? Bueno, hay toda una mecánica en la dinámica universitaria, digamos, que es bastante compleja. También tiene que ver con los tiempos, los momentos, qué es prioritario para un gobierno nacional financiar, y hay todo un juego que se va haciendo en esa dinámica para ir consiguiendo los recursos e ir creciendo, digamos. Nosotros, evidentemente, no es que ya en el Ministerio de Educación de la Nación hay una cantidad de fondos que dice, bueno, vengan y saquen de acá para hacer y crecer. Me parece que hay toda una dinámica que hay que generar, ir gestionando, en todo caso, ver qué programas hay disponibles y ver cómo se va jugando con eso para ir hacia adelante con una idea de universidad que tenemos. Nosotros sí entendemos que la UNJU tiene que crecer, pero no por crecer, sino en el sentido que queremos cumplir mejor nuestro rol para los jujeños y las jujeñas, que puedan elegir, hacer la carrera acá, un poco lo hemos hablado otra vez, la importancia de hacer la carrera acá, de que las tesinas, las tesis se hagan acá orientadas a las necesidades locales, y además de la dinámica académica local que le va a hacer bien a Jujuy, digamos, mientras más jóvenes elijan quedarse a estudiar en Jujuy, mejor va a ser para Jujuy. Yo me ponía, me pareció una locura hacer abogacía, y lo entendí desde ahí. Es decir, la verdad que como provincia necesitamos esto. ¿Cuántos recursos se nos van de acá? O sea, me di vuelta mi interés en este tema, porque me di cuenta de eso, digamos, ¿no? Medicina, nosotros veníamos muy bien embalados, me acuerdo con el Tujume, Tucumán, Jujuy Medicina, teníamos un convenio con la Universidad de Tucumán, veníamos muy avanzados. Eso es como que se nos cortó, de repente se nos metió Salta en el medio, Salta abrió su facultad. ¿Cómo estamos hoy en eso? Salta abrió su facultad, estaba con algunos problemas. Bueno, nosotros la semana anterior hemos estado con el rector de Salta, abro un paréntesis, también hablando de estas cosas, la necesidad a nivel de Noa Norte, hacer cosas juntos, para que más jóvenes se queden esto de acá, para que crezca también la región. Pero bueno, cierro el paréntesis, hemos estado conversando, hemos estado en Coneao justamente, juntos, hablando con el presidente de Coneao, con el licenciado Néstor Pan, no solo de medicina, sino también de otras cuestiones. Ellos tienen algunos cuellos de botella que resolver respecto a medicina. No es una carrera fácil. Ahora, ellos ya han avanzado en tener una acreditación por tres años, se les viene compleja la renovación. Nosotros estamos queriendo avanzar con lo que sería la extensión, estamos trabajando más que queriendo, para avanzar con lo que es la extensión áulica. Ahora, hay que ver si lo hacemos con Salta o con Tucumán o Córdoba, estamos haciendo gestiones con Córdoba también, justamente porque se complicó Salta un poquito, digamos, esto de renovar la acreditación. Es bastante compleja el tema medicina, ahora nosotros tenemos la decisión, estamos trabajando para que en Jujuy también tengamos medicina. Es una demanda muy grande, ¿no? Me acuerdo cuando cerraron la inscripción Salta, no quiero mentir la cifra, pero había más de 2.000 inscriptos, que buscaban un banco, es un tema que tiene una demanda realmente muy fuerte. En Salta, en inscriptos 5.000, han quedado 50. Y ese es uno de los problemas, porque los 5.000 son alumnos, o sea, no tuvieron un examen de ingreso. O sea, medicina tiene su particularidad. Entonces, la forma de dictarla y lo que se necesita es bastante complejo. Porque tiene que ver con garantizar. Pero a su vez, nosotros entendemos dentro del sistema universitario que tiene que haber una carrera de medicina en cada provincia, al menos. Tiene que haber, y están avanzando todas, estamos avanzando todas en ese sentido. O sea, Santiago ya avanzó, Catamarca también, nosotros estamos también trabajando. Porque son pocos los médicos que se puede formar en una facultad por el tipo de dictado de la carrera, y en realidad en todas partes hacen falta médicos. Así es. Así es. El otro día se sentaron y formalizaron también un convenio de trabajo conjunto con el ministerio. A veces es algo que es absolutamente necesario. O sea, tienen que trabajar a la par, y ir viendo la necesidad que tiene el ministerio también, y qué es lo que la universidad le puede proveer, ¿no? Bueno, sí, justamente, además avanzando con la lógica esta de, al tener, al contar con la Escuela Superior de Salud, ya nos obliga, digamos, nosotros estamos obligados a articular con toda la institución y sobre todo con el gobierno de la provincia. Y la verdad que es muy interesante, hemos hablado en avanzar, estamos, nuestros equipos están trabajando con el equipo del ministerio en avanzar en lo que sería la formulación de la licenciatura en obstetricia, emergentología también. Bueno, hemos estado con el doctor Jure también trabajando ese tema. Salud tiene una particularidad. Así como yo expliqué esta complicación de avanzar con medicina, lo que no implica que no lo vamos a hacer y lo estamos haciendo, pero lleva sus tiempos. A su vez, tiene mucho apoyo de, y sobre todo ahora post-pandemia, del Ministerio de Educación de la Nación, del gobierno nacional, y además del Ministerio de Salud. Entonces, son carreras que por ahí cuentan con más apoyo, para poder avanzar. Y estamos trabajando en eso, ¿no? ¿Escuela Superior de Arte y Cultura? Es una escuela nueva que se generó, que aprobó el Consejo Superior. También, bueno, muy nuevita, así que está todo para hacer. Lo que se abre es una puerta para empezar a trabajar en ese espacio. Y, bueno, ahí tenemos un equipo, una comisión, hay gente incluso invitada de afuera que nos está ayudando, que son del espacio artístico. Bueno, Marita, hay una serie de músicos, incluso artistas, que nos están acompañando en el armado, ¿no? Pero es nuevito, está todo para hacer. Nos parece que está bueno avanzar, sobre todo en una provincia como Jujuy, una provincia turística, de índole cultural, no solo del paisaje, sino el paisaje cultural, para nosotros importante. Es más, el patrimonio de la quebrada no es por los cerros en sí, es por la cuestión cultural. No, es cultural, no, sí, claramente. 10.000 años de cultura. Entonces, es importante que nosotros tengamos estos espacios para poder acompañar, digamos, lo que sería el desarrollo de todo ese esquema, de esas cadenas, incluso de trabajo de cómo hacer eso en términos adecuados para que no se deterioren, digamos, ¿no? Es que si el turismo cultural es excelente porque trae recursos, genera trabajo, pero también puede generar problemas y es importante que la academia esté generando ahí tesis, tesina, trabajo de investigación que a la sociedad le sirva para mejorar, digamos, el quehacer de todos los días, ¿no? Hoy la provincia tiene escuelas de música, tiene una escuela de formación cultural también importante. ¿Se puede llegar a hacer algo conjunto de esto? ¿Se puede unificar trabajos en esto? Y hay cosas en las que tenemos que acompañar y trabajar juntos, incluso ser complementarios, ¿no? Justamente hoy estábamos hablando con los directivos del IES-4. Nosotros queremos empezar a trabajar más allá de la escuela superior que tiene que ver con una mirada más académica de nuestra casa de cultura, que es una cuestión más de extensión, de dinámica más, trabajar en la cuestión cultural, pero de una dinámica más social, digamos. Queremos trabajar en lo que sería un jueves cultural, algo así. Bueno, y queremos hacerlo con ellos, digamos. Queremos articular con los otros organismos que están en la provincia, en el municipio. O sea, no estamos solos, digamos. Y en cuanto trabajemos todos juntos, me parece que podemos generar mejores cosas. Hoy presentaron el programa Sigamos Estudiando. Sigamos Estudiando. Había un viejo programa que se llamaba Nexo, que llevaba a las universidades a que articulen con, bueno, el secundario a los efectos de generar un mayor acercamiento entre los docentes y eso facilitar también que el alumno del secundario, la joven vea ya de otra forma la universidad, que se acerque, bueno, con esta lógica de que más gente aproveche la universidad, ¿no? Hoy el Ministerio de Nación junto a las universidades de gestión pública, las universidades nacionales, están pensando otra lógica, digamos. No es solo esta vinculación, esta articulación, sino fortalecer también con algún programa de beca. En todo caso, ver cómo el alumno de cuarto, quinto año, la secundaria o quinto, sexto, si es técnica, ver cómo empezar a acompañarlo desde ahí y favorecer de que sigan la universidad. Entonces, seguir estudiando tiene que ver con esa mirada. Empezamos a trabajar con una lógica distinta en esta articulación e incluso cruzada con el sistema de becas. Alguna vez en Salta, el profesor Salazar enseñaba la física de una manera amigable, digamos, la física al alcance de todo, y de repente tuvo un éxito tremendo. Al principio no fue fácil su incorporación, digamos, nos daban una plaza, después la universidad lo captó también, lamentablemente falleció hace tres o cuatro años, pero también sirvió para abrir, en la ciencia dura sobre todas las cosas, ¿no? abrir la cabeza a los chicos y que uno pueda orientarlos sobre el estudio de estas carreras, que por ahí tanta falta nos hace y los chicos les escapan muchas veces por desconocimiento, ¿no? Bueno, tiene que ver con una mirada, yo no soy pedagogo, digamos, en todo caso después, pero tiene que ver de dónde se separa el sistema como formador hacia los estudiantes, las estudiantes, digamos. O sea, ¿de dónde se separa y cómo facilita ese esquema de aprendizaje? Lamentablemente, la lógica mayoritaria ha sido otra, ha sido más conductual, más de memoria, no digo que esté mal, en algunos casos, el repetir, la memoria funciona y es necesaria, ¿no? Bueno, alguien lo plantea incluso en los rituales, son repeticiones exactamente iguales de lo mismo, pero que cumplen una función en la cultura y en el humano. Bueno, pero por eso digo, no es que eso esté mal. Ahora, el tema es cuando todo es así, o sea, la lógica abismal cuando se aplican las instituciones y eso es lo que ha pasado con los sistemas educativos y lo que hace este docente que me decís, bueno, hay otra profesora también que era de la UBA, que se la ve en YouTube también, que da matemáticas y realmente genera un quiebre interesantísimo y hace que los jóvenes, las jóvenes se interesen por eso, digamos, por aprender y además es una forma de aprender, digamos, que genera capacidad innovativa, ¿no? Me parece que los sistemas educativos todos nos debemos un debate fuerte de cómo avanzar más en eso, ¿no? El otro día lo había anunciado el gobernador, la universidad también lo tiene, que tiene que ver con los oficios, con enseñar oficio. ¿Cómo se está trabajando en esto? Bueno, en oficio nosotros hemos pensado un esquema, claro, la provincia viene trabajando hace mucho tiempo que tiene, ¿no?, estas escuelas de oficio, digamos. Más allá de que hay que separar porque anunció también una universidad provincial de trabajo, que es otra cosa, digamos, es una universidad provincial. Tiene estas escuelas de oficio de hace mucho tiempo, lo que sí es un esquema más que cumple una función interesante, me parece que es importante lo que hacen, pero tiene un tipo de estructura más rígida, digamos. Y nosotros hemos generado algo complementario, porque no queremos repetir, digamos, no tiene sentido. Me parece que el Jujuy es chiquito y mientras más eficientes seamos, mejor va a ser, digamos, para Jujuy. Entonces hemos generado algo como complementario, ver qué es lo que podemos hacer sin repetir, pero que le sirva al sistema. Entonces hemos pensado un esquema de escuela de oficio más dinámico. O sea, es un poco a la demanda, trabajando con los gobiernos locales, los gremios, viendo cuáles son las necesidades y armamos cursos de cuatro o seis meses que se dictan si es necesario repetirlos, se repiten. Si no, si ya hemos logrado el cupo necesario, hemos cubierto la necesidad, ya no se repite, se armará otro curso. Entonces tiene una lógica más dinámica y también innovativa, porque hoy los tiempos, bueno, reparar celulares, digamos. Entonces hoy la dinámica es mayor por la velocidad que hay, ¿no? Bueno, hay sociólogos que plantean eso. Lipovetsky, él plantea siempre la velocidad del sistema. Y nosotros tenemos que entender esa dinámica, en todo caso, ver cómo jugamos en esa dinámica para lograr el objetivo. Es que los jóvenes, las jóvenes jujeñas, se puedan preparar para un emprendimiento que quieran hacer, o tener una mejor posibilidad por una inserción laboral, ¿no? Le preguntaba hasta acá, de nuevas carreras, de nuevas aperturas, pero también la expansión de la universidad se hace geográficamente, digamos. Están yendo al interior y saliendo y llevando la universidad a más lugares. Cuéntame un poco, digamos, los últimos proyectos de esto. No, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es consolidar. Nosotros tenemos ya, son cuatro sedes, y yo por ahí tiendo a decir quinta, pero la quinta en realidad es algo transversal a la otra. Tenemos cuatro sedes, una en cada región, hemos pensado. Lo que hay que hacer es consolidar esa sede. O sea, tenemos algunas carreras, tenemos docentes, hemos empezado con lo mínimo, obviamente es lo que hemos podido conseguir, es lo que el ministerio habilita. Ahora hay que hacer un trabajo para fortalecer, aumentar dedicaciones, aumentar la cantidad de proyectos de investigación y extensión que se hacen en el lugar. O sea, hay toda una dinámica que hay que hacer para consolidar, que es exactamente lo mismo que pasó en San Salvador cuando se creó nuestra Universidad Nacional de Jujuy, allá en el año 74. Entonces fue haciendo todo ese proceso de consolidación. Tenemos que hacerlo en la sede, hay todo un trabajo para hacer que es importante y no es menor. Pero a la vez hay algo nuevo, digamos, que nos ha dejado la pandemia, que nos obligó aceleradamente a avanzar en lo que es equipamiento, capacitaciones, normativa, que antes no lo había, y que se está terminando de generar relacionado a lo que es, bueno, el uso de nuevas tecnologías. Entonces hay que salir de la trampa a distancia o presencial. Digamos, hay tecnologías que mejoran el dictado de ciertas clases en cierto esquema y hay otro en otro y puede ser en la misma carrera, en una misma materia usar las diferentes tecnologías. Entonces, por ejemplo, se está hablando de, algunos hablan ahora de esquema híbrido, bueno, por ejemplo, hay una clase que puede ser en presencia remota, se dice, o sea, está conectado el alumno en forma remota, por internet, por ejemplo, por streaming, tomando una clase, vamos a la escuela de artes, para no ofender a nadie, de armonía en guitarra. Entonces, por ahí, ver el mástil de la guitarra con mayor precisión y enfoque es mejor que estar en una clase donde hay 50 alumnos y el docente está a 40 metros. Entonces, hay casos donde la tecnología ayuda y bien usada sirve. Entonces, el desafío es cómo ahora ponernos a revisar en el marco de la normativa para poder utilizar esa tecnología que ya la tenemos. Obviamente, hay planteos de accesibilidad, siempre hay problemas de acceso, incluso en lo presencial. Hay gente que vive en el interior que tiene problemas, yo me vine del Edesma y era de bajos recursos. Entonces, para mí era un problema venir a Jujuy. Entonces, siempre hay problemas de acceso. El tema es cómo trabajar como sistema para que esas barreras de acceso no estén. Entonces, en algunos casos será trabajar en las sedes con puntos o islas de acceso a internet y computadora. Bueno, habrá que trabajar en cada caso para ir levantando esas barreras para que mayor cantidad de jóvenes puedan acceder a la universidad. El otro día me tocó una invitación de la universidad por el día del periodista y he conocido cosas nuevas, digamos, que no las conocí en materia de obra en la universidad. El famoso inciso 42, digamos, dentro del presupuesto universitario. ¿Cómo está hoy la cosa? ¿Se obtiene plata para obra? ¿Cómo se están expandiendo? El tema obra, bueno, hay tiempos y tiempos en el sistema universitario. Este gobierno reactivó la obra universitaria. El gobierno anterior, la presidencia anterior la había frenado. Además, había obras que se habían directamente discontinuado y lo que implicó una indemnización a las empresas, incluso que habían empezado a hacer esa obra. Este gobierno reactivó, es un buen programa. Ahora, tenemos un problema con lo que empezaba este programa, el tema inflacionario, porque hay un problema para el ajuste, bueno, por ahí... ¿Terminación de precios? Exactamente. Entonces, no hay un acuerdo en cómo hacerlo porque de alguna forma van a pérdida, digamos. Y eso a su vez paraliza un poco las obras, así que estamos bastante complejos. Hay alguna propuesta nueva por parte del Ministerio de Educación con infraestructura que están trabajando porque hubo cambio de funcionarios y vamos a ver si eso da algún resultado. obviamente la Cámara Empresaria tiene que estar... Porque lo hacen entre todos, tiene que estar de acuerdo y ojalá puedan llegar alguna solución para que avance la obra. Nosotros tenemos dos obras en ejecución que están avanzando, pero bueno, el riesgo de complicarse está, digamos. Ingeniero, le agradezco mucho la visita. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes a las 14 horas y no se olvide, mañana en este programa usted lo puede volver a ver a las 21 horas en la frecuencia 4 de Canal 4. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. ¡Gracias!